¡Little Angel Español! Vengan amigos, juguemos a los sonidos de animales. Animales son tan geniales, diferentes sonidos hacen. Si te quieren saludar, ¿cómo hará un perro? ¿Qué sonido hace el perro? Guau, guau, hacen los perros guau, guau. El día entero, ladran todo el día guau, hacen los perros guau, guau. Animales son tan geniales, diferentes sonidos hacen. Si te quieren saludar, ¿cómo hará un perro? ¡Un gato! ¿Qué sonido hace el gato? Miau, miau, hacen los gatos, trepan a lugares altos. Miau, miau, todo el día, miau, hacen los gatos. Perros y gatos, hagamos los sonidos. Miau, miau, hacen los gatos. Miau, miau. Todo el día, perros guau, ladran así. Guau, guau, guau. Eso hacen, sí. Animales son tan geniales, diferentes sonidos hacen. Si te quieren saludar, ¿cómo harán? ¿Qué sonido hacen los pollos? El pollo da picotitos, pío, pío. Hace el pollito, pío, pío, todo el día, pío, hacen los pollos. ¡Hagamos los sonidos! ¡Sí! El pollo da picotitos, pío, pío. Hace el pollito, miau, miau, hacen los gatos. Miau, miau. Si todo el rato el perro, guau, hace así. Guau, guau, guau. Si justo así. Animales son tan geniales, diferentes sonidos hacen. Si te quieren saludar, ¿cómo harán? Un cerdo. ¿Qué sonido hace un cerdo? Los cerditos hacen hoy, hoy, hoy. El cerdo hace hoy, hoy, todo el día. Hoy hace el cerdito. ¡Hagamos todos los sonidos! ¡Sí! Los cerditos redan y, oink, oink, hacen así. Los pollitos picotean, pío, pío. Hace el pollito, miau, miau. Hacen los gatos, miau, miau. Sin parar el perro, guau, hace así. Guau, guau. Si justo así. Animales son tan geniales, diferentes sonidos hacen. Si te quieren saludar, ¿cómo harán? Sí. ¡Sí! ¡Wow! ¡Yo también! Te quiero, hermano. ¡Te quiero, hermano! ¡Eres tan bueno como lo haces! ¡Oh! 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 Eres mi amigo. a ja 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 und intentemos juntos. ¿Sí? ¡Qué divertido! ¡Hurrá! Mi hermano es mi héroe, es tan genial. ¡Sí! Mi hermano es mi héroe, ¡te quiero mucho! ¡Ja ja ja ja! Te quiero hermano Eres genial como lo haces Puedo ser como tú Te necesito Intentemos juntos ¡Qué divertido! ¡Hurra! Mi hermano es mi héroe ¡Está genial! Mi hermano es mi héroe ¡Te quiero mucho! ¡Mira bebé Juan! Te quiero hermano Eres genial como lo haces Puedo ser como tú Te necesito Intentemos juntos ¡Qué divertido! ¡Ucha! Mi hermano es mi héroe ¡Está genial! ¡Mi hermano es mi héroe ¡Te quiero mucho! ¡Mi hermano es mi héroe! ¡Es tan genial! ¡Mi hermano es mi héroe! ¡Te quiero mucho! ¡Yay! ¡Quiero más! ¡Uno es suficiente, cariño! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Yo quiero un poco más! ¡Yummy, yummy! ¡Mi barriga! ¡Quiero un poco más! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Yo quiero un poco más! ¡Yummy, yummy! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Mi barriga! ¡Quiero un poco más! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Más, más! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Yo quiero algo rico! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Mi barriga! ¡Quiero algo rico! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Yo quiero caramelos! ¡Yummy, yummy! ¡Mi barriga! ¡Quiero caramelos! ¡RICO! ¡Más, más! ¡Ja, ja, 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 ¡Sí, Ed! Glup, glup, la gachosa está deliciosa Yummy, yummy, mi barriga quiere un poco más Glup, glup, la gachosa está deliciosa Yummy, yummy, mi barriga quiere un poco más ¡Mmm, burbujeante! ¡Más! ¡Auch, auch, auch, yo no me siento bien! ¡Auch, auch, mi barriga no se siente bien! ¡Auch, auch, auch, yo no me siento bien! ¡Auch, auch, mi barriga no quiere comer! ¡Mi barriguita me duele! ¡Mmm, au! ¡Oh, bebé! Si comes muchas golosinas te va a doler la barriguita Necesitas algo más saludable Aprendamos a comer cosas saludables Las frutas y vegetales no te causan auchis Aprendamos a comer cosas saludables Las frutas y vegetales no te causan auchis No más comida chatarra, bebé No, no Yum, yum, yummy, yum Quiero unos snacks Y los caramelos por aquí deben estar Yum, yum, yummy, yum Quiero unos snacks Y los caramelos por aquí deben estar Y listo Hora de hacer trabajos en la casa ¡Sí! Cada uno hará una tarea Yo primero Es hora de ayudar La casa hay que cuidar Hay que poner la ropa a lavar Es hora de ayudar Todos ayudar Hay que lavar ¡Sí! Es hora Juntos ayudar ¡Sí! ¡Sí! ¡Tu turno, cariño! ¡Sí! Es hora De ayudar La casa hay que cuidar Hay que aspirar ¡Eso! Quedará genial Es hora Es hora De ayudar Todos ayudar Hay que aspirar Es hora Juntos ayudar ¡Sí! ¡Tu turno, Jack! Es hora De ayudar La casa hay que cuidar Cuánta basura hay Hay que limpiar Es hora Es hora De ayudar Todos ayudar Cuánta basura hay Es hora Juntos ayudar ¡Sí! ¡Bien hecho, cariño! Es hora De ayudar La casa La casa hay que cuidar Bingo tiene hambre Hay que darle De comer Es hora De ayudar Todos ayudar ¡Sí! Bingo tiene hambre Es hora Juntos ayudar ¡Sí! 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 Muy bien hecho, Sofí ¡Sí! Es hora De ayudar La casa hay que cuidar A ordenar Cada cosa En su lugar Es hora De ayudar Todos ayudar A ordenar Es hora Juntos ayudar ¡Buen trabajo, cariño! ¡Hemos terminado! ¡Hola! ¡Hoy lo vamos a pasar genial! ¡Divirtámonos y celebremos! Tengo sombreros de unicornio para ustedes ¡Ayúdenme a contarlos! ¿Listos? Uno, dos Tres sombreritos Cuatro, cinco Seis sombreritos Siete, ocho Nueve sombreritos Diez sombreritos Para ti ¡Acerquense chicos! ¡Hoy vamos a divertirnos! Traje cosas geniales para todos Tengo diez globos para ustedes ¡Vamos niños! ¡Ayúdenme! Es hora de contar ¿Listo? Uno, dos Tres globitos Cuatro, cinco Seis globitos Siete, ocho Nueve globitos Diez globitos Para ti ¡Oigan! ¿Quién quiere unos pastelitos? Comamos algo Tengo diez deliciosos cupcakes ¡Vamos niños! ¡Ayúdenme! Es hora de contar Uno, dos Tres pastelitos Cuatro, cinco Seis pastelitos Siete, ocho Nueve pastelitos Diez pastelitos Para ti Tengo algo especial Tengo algo especial para ti Hoy vamos a jugar Y divertirnos con nuestros amigos Tengo diez huevos sorpresa ¡Vamos niños! ¡Vamos niños! ¡Ayúdenme! ¡Es hora de contar! ¿Listo? Uno, dos Tres huevitos Cuatro, cinco Seis huevitos Siete, ocho Nueve huevitos Diez huevitos Para ti ¡Hola chicos! Hoy nos divertimos mucho Porque tuvimos una gran fiesta Y aprendimos a contar Ahora tenemos diez fotos divertidas ¡Vamos niños! ¡Contemos todos! Una, dos Tres fotitos Cuatro, cinco Seis fotitos Siete, ocho Nueve fotitos Diez fotitos Para ti ¡Lo hiciste genial! ¡Feliz cumpleaños mía! Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Regalos Increíbles ¡Feliz cumpleaños mía! Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Que estará genial Yo no tengo violeta ¡Mire esto! Azul y rojo Hacen violeta Azul y rojo Hacen violeta Azul y rojo Hacen violeta Así Así ¡Wow! ¡Violeta! Mezclar colores Es tan divertido Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos todos juntos Que estará genial No tengo verde No tengo verde No tengo verde Entonces hagámoslo Azul y amarillo Hacen verde Azul y amarillo Hacen verde Azul y amarillo Hacen verde ¡Sí! 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 Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos todos juntos Que estará genial No hay naranja Ningún problema Rojo y amarillo Hacen naranja Rojo y amarillo Hacen naranja Rojo y amarillo Hacen naranja ¡Sí! Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos todos juntos Que estará genial Mezclar colores Es muy divertido Oh, mira Tomemos el elevador Para subir al próximo piso ¡Sí! Subamos Al elevador Entramos con cuidado Al elevador Cuidado con las puertas Del elevador Nos quedamos dentro Del elevador Al subir Siempre con el elevador Siempre con cuidado Sin tropezarnos Con mucho cuidado Sin empujarnos Con mucho cuidado Nos divertiremos Con mucho cuidado Con mucho cuidado Al jugar Siempre con cuidado Con mucho cuidado Cuidado al caminar Con los desconocidos Con los desconocidos Con mucho cuidado Con mucho cuidado Las escaleras al subir Siempre con cuidado Cuidado, no es seguro pararse sobre la línea amarilla Lo han hecho muy bien Con mucho cuidado Vamos a festejar Con mucho cuidado Lo han hecho también Merecen un helado Siempre con cuidado Vamos a buscarlo Esperamos Siempre con cuidado Yo primero Debemos esperar nuestro turno, bebé Juan Esperamos Queremos helado Paciencia Queremos helado Son deliciosos Queremos helado Tú y yo Queremos helado Tú y yo Sí, hora de comer el helado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.